Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV, aquí lo más destacado del día. El presidente Guillermo Lazo decretó estado de excepción para toda la provincia de Loro y la ciudad de Guayaquil. Esto debido a los casos de la variante Delta y Delta Plus de COVID-19. Las medidas rigen desde las 20 horas de este 14 de julio hasta las 23 horas con 59 minutos del próximo 28 de julio. En el decreto ejecutivo número 116 que ordena el estado de excepción en la ciudad de Guayaquil y en la provincia de Loro, se mantienen puntualizaciones para cada zona geográfica. La medida que empieza desde las 20 horas del 14 de julio del 2021 y regirá hasta las 23.59 horas del 28 de julio del 2021, permitirá incrementar las garantías de seguridad sanitaria. De esta manera en Guayaquil se limitará el ejercicio del derecho a la libertad de reunión y libertad de tránsito. Esto contempla limitar el aforo del transporte público al 50% de su capacidad ordinaria. En espacios cerrados de atención al público, también se deberá cumplir con un aforo del 50%, mientras que si son lugares abiertos se podrá mantener hasta un 75% del aforo. Se aclara que vehículos privados podrán circular sin restricción alguna. Situación diferente se dará en el Oro, en donde la limitación de la libertad de tránsito contempla la prohibición del transporte interprovincial hacia otras zonas del país. También se dispone en lo pertinente a la limitación de la inviolabilidad de domicilio el control de la fuerza pública al toque de queda en esa provincia, que prohíbe la circulación vehicular y peatonal desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, esto de lunes a jueves, mientras que viernes, sábado y domingo será desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Se exceptúan servicios de salud y personal sanitario, de seguridad y emergencias, sectores estratégicos, cadena alimenticia, trabajadores de los medios de comunicación. Además del transporte público podrá circular solo con un 30% de su aforo máximo, teniendo en consideración que tanto estos vehículos de servicio público como autos de uso particular, podrán circular libremente siempre y cuando no estén dentro del horario de toque de queda. Siguiendo con la provincia del Oro queda limitada también la libertad de reunión al 25% en lugares de atención al público. En cuanto a los establecimientos educativos se retomarán las clases a distancia, mientras que en materia laboral en el sector público y privado se dispuso el teletrabajo. La única manera de enfrentar a la COVID-19 y a sus variantes es no relajando medidas, no bajar la guardia y entender que la crisis sanitaria continúa. El motivo por el cual el presidente Guillermo Lazo tomó la decisión de decretar el estado de decepción en estos dos lugares del país, el uno de manera local y el otro provincial, tiene relación con la calamidad pública por la detección de casos de la variante de COVID-19 Delta y Delta Plus. Informó Javier Rosero. Frente a la muerte de dos pacientes con la variante Delta en hospitales de Guayaquil, el municipio intensificará la vacunación con tres puntos nuevos. La alcaldesa, Cintia Viteri, anunció que debido al 45% de ausentismo, desde octubre se exigirá el carnet de vacunación para ingresar a centros comerciales y utilizar la transportación pública. En el COE cantonal aún no tienen la confirmación de que la variante Delta esté entre los guayaquileños. Sin embargo, tras la muerte de dos ciudadanos de Machala en hospitales de la ciudad, se anuncia la ampliación del número de vacunatorios desde el lunes. Tres puntos más que estarán, tanto en la Casuarina como en la parada de la 25 de julio en la Metrovía y el tercero, doctor, es en la explanada del Estadio Modelo, donde adicionalmente se vacunará en vehículos también. Y que las cifras de la situación hospitalaria y muertes se mantienen estables. La ocupación está alrededor del 75% en camas UCI, en camas de hospitalización está alrededor de un 40% y la mortalidad ha disminuido a 6. Sin embargo, fortalecerán el diagnóstico con pruebas de hisopado a través de las 28 brigadas que iniciaron la vacunación puerta a puerta. Familiares de los fallecidos con Delta están bajo vigilancia. Se les ha hecho ya un primer hisopado que ha salido negativo, se los repetirá el día de mañana. Hasta ahora los pacientes realmente fueron identificados y los familiares están en Machala. Estamos trabajando en conjunto con la coordinación zonal 7. Pero hay un 45% de ausentismo que se traduce en 166.000 ciudadanos que desistieron en los cuatro centros municipales, para ellos un kit alimenticio, de lo contrario. Nos vamos a tener que ver en la obligación de exigir el carnet de vacunación segunda dosis para entrar a centros públicos o para entrar al transporte público. La idea es alcanzar la inmunidad comunitaria, so pena de que más variantes sigan invadiendo a la población, informó Jorge Escobar. El presidente de la República, Guillermo Lazo, indicó que se realizará un monitoreo constante de la situación epidemiológica del país por la presencia de la variante Delta de COVID-19. Además sostuvo que en los próximos días llegarán millones de vacunas. Estas declaraciones las realizó en el marco de un recorrido en la provincia de Manaví. Rige un estado de excepción en el país por la presencia de la variante Delta y Delta Plus del COVID-19. En ese contexto, el presidente Guillermo Lazo, que cumplió agenda en Manaví, justificó la medida. Y esto nos obliga a tomar decisiones que no son las que quisiera el gobierno, pero que son necesarias para cuidar la salud de los ecuatorianos. Y esto también debe llevarnos a reflexionar sobre lo importante que es la vacunación. Destacó que habrá un monitoreo permanente de la situación. Se han establecido cercos epidemiológicos y seguiremos cuidando y monitoreándolo a efectos de tomar decisiones adecuadas en cada momento. Sobre la inmunización a los ecuatorianos contra esta enfermedad, el primer mandatario resaltó el récord registrado de inoculaciones a más de 268 mil personas en un día. Y que hay más biológicos que están a punto de llegar. Que tenemos aproximadamente algo más de 4 millones de vacunas en stock. Y el 16 de julio, es decir, pasado mañana, nos llegarán 3 millones más de vacunas. Por lo tanto, 7 millones de vacunas es un número suficiente para seguir atendiendo. En el marco de su recorrido en Puerto Viejo, Lazo indicó que hará todo lo necesario para que el Hospital de Especialidades de esa ciudad, afectado por un conato de incendio, se reactive en el menor tiempo posible. Asimismo, tuvo un encuentro con las principales autoridades de cada municipio de la provincia para escuchar sus necesidades, informó Adriana Peralta. Desde las 20 horas entró en vigencia el toque de queda en la provincia de Loro, como parte del estado de excepción debido a la variante Delta. Por ello, vamos a hacer contacto con nuestro corresponsal en Machala, Richard Ceballos, para conocer cómo se desarrolla esta medida. Adelante, Richard, te escuchamos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Efectivamente, nos encontramos en pleno casco central de la ciudad de Machala, específicamente en las calles 25 de junio y 9 de mayo, para darles a conocer que hace pocas horas dio inicio al toque de queda acá en la provincia de El Oro, dando cumplimiento al decreto ejecutivo firmado por el presidente Guillermo Lazo, donde establece la total restricción vehicular y peatonal. Pero como vemos en las imágenes, estamos aquí hace poco menos de cinco minutos, y como notarán, hay todavía afluencia de vehículos en esta vía, no solo en esta vía, porque hemos hecho un recorrido previo, y están circulando por las diferentes vías de la ciudad de Machala. Parece que la ciudadanía no ha tomado conciencia de lo que está pasando. Hoy ha sido un día muy ajetreado para el personal de salud, para el gobernador y para los alcaldes, que vieron cómo fue la afluencia masiva de personas que se dieron cita a los centros de vacunación, totalmente abarrotados. Esto debido a la noticia del fallecimiento, que ya se conoció del fallecimiento de cinco personas que fueron infectados con el virus Delta. Pero toda esta información la hemos encerrado en una nota, que vamos a verla a continuación. Este era el panorama en el exterior e interior de uno de los diez puntos de vacunación que se han implementado en la ciudad de Machala ante la alerta de la muerte de cinco personas con la variante Delta que registra más casos en la provincia de El Oro. Cientos de ciudadanos acudieron a los centros en busca de la dosis para inmunizarse. Yo recién me enteré y vine, me tocaba para el domingo, pero adelanté la vacuna. Estoy preocupada por la nueva cepa, entonces queremos a ver si esta nos ayuda un poco, porque dice que igual esta vacuna que nos ponemos no va a ser totalmente al 100% para la nueva cepa. Y es que la preocupación de las autoridades no es solo del virus ya existente en Machala y en Santa Rosa. El punto de atención ahora se centra en la frontera por donde supuestamente ingresaron las personas infectadas debido al libre tránsito que existe por los pasos clandestinos, a pesar de que el personal militar y policial resguardan la zona. He dado la disposición en estos días, desde la semana pasada, a que se aumenten los controles de tránsito de personas, así como de temas de contrabando. Las acciones urgentes por parte del Ministerio de Salud Pública es inocular a la población orense lo más rápido, pero esto no es posible debido a que el recurso humano no es suficiente. Por ello, se firmó un convenio interinstitucional con la prefectura y varias alcaldías, quienes ayudarán con su contingente como insumos médicos y equipos tecnológicos. Estamos con la dotación suficiente de vacunas. Lo que necesitamos es hacer este trabajo entre todos, porque recuerden, el personal de salud también es limitado. La prefectura va a apoyar como con 40 personas que van a estar al servicio del Ministerio de Salud para poder hacer una vacunación masiva. La búsqueda activa de los sospechosos, quienes entraron en contacto con los infectados, continúa en los siete barrios donde residían. Según la directora del Distrito de Salud Machala, los pacientes que estaban asilados en el hospital evolucionaron favorablemente. Ellos ya terminaron su confinamiento, ellos ya están prácticamente dados de alta y ellos están en sus domicilios. La afluencia masiva de personas permitió que el jueves 14 sea un día récord al vacunar a más de 10 mil en la capital orense, que ya registra cerca de 100 mil ciudadanos inmunizados, informó Richard Ceballos. Hasta aquí con la información que se genera desde aquí, desde la ciudad de Machala. Regresamos a estudios. Buenas noches. Buenas noches, Richard. Gracias por traernos la información desde El Oro, donde ya rige el toque de queda. Y la Secretaría de Salud del municipio de Quito rastrea posibles casos de la variante Delta en 10 parroquias con el mayor índice de contagios. Expertos aseguran que las vacunas con las que cuenta el país presentan alta eficacia ante esta variante. La variante Delta de COVID-19 deja ya en el país víctimas mortales y, según los médicos, podría estar circulando en todo el territorio al ser más contagiosa. Para confirmar la sospecha en Quito, la Secretaría de Salud del municipio, Jimena Abarca, señaló que este miércoles han enviado a un laboratorio 50 muestras de pacientes infectados con cuadros de la enfermedad diferentes a los comunes. La Secretaría asegura que están rastreando a la variante en 10 parroquias con el mayor índice de contagio. Pero lo que más llama la atención de las autoridades es que los síntomas que presenta esta mutación serían diferentes al del virus original. Mayor malestar a nivel de la garganta, dolor, carraspera, tos, a diferencia de las otras variantes que se presentaban con falta de olfato y falta de gusto. La mejor herramienta para combatir al COVID es la vacunación. Según el experto en inmunología de la UDLA, Nicolaos Kiriakiris, las tres vacunas con las que cuenta el país presentan una alta eficacia ante la variante Delta. La efectividad de las vacunas, la eficacia de las vacunas frente a estas condiciones, digamos, o a estos desenlaces de enfermedad, es extremadamente alta. De acuerdo a los últimos estudios, ante la enfermedad grave por el COVID o sus variantes, la vacuna Pfizer tiene una eficacia del 96%, la eficacia de la vacuna AstraZeneca es del 92%, mientras que de la vacuna Sinovac es del 83%. Una persona estar protegida por estar vacunada, pero puede seguir siendo un portador de la enfermedad. Entonces es muy importante seguir con las medidas de protección. Hasta la fecha, Ecuador registra más de 470,880 casos confirmados de COVID-19, informó Priscila Cadena. Rescatistas y cuidadores de personas con discapacidad participan en el proceso de vacunación como voluntarios en los puntos del Distrito Metropolitano, mientras que familiares de policías en servicio activo y pasivo hasta los 16 años serán vacunados durante los próximos días. Cuatro nuevos puntos de vacunación comandados por la Policía Nacional con la vigilancia del Ministerio de Salud se instalaron en la capital, donde en promedio por día se espera inocular a 800 personas en cada sitio. El proceso durará hasta el próximo 25 de julio. Actualmente estamos aquí en la zona 9 con cuatro puntos. Tenemos en Quitumbe, tenemos en Eloy Alfaro, tenemos en Eugenio Espejo y aquí en la Escuela de Estado Mayor. Mientras continúa la tarea de inmunización a escala nacional. En varios lugares las autoridades cuentan con el apoyo de voluntarios quienes informan a la comunidad y colaboran con aquellos grupos en situación de vulnerabilidad mientras son vacunados. Se siente muy bien porque es algo grande para ayudar a la ciudadanía. Desde la próxima semana se espera una mayor convocatoria en los puntos de vacunación por la incorporación de los jóvenes hasta los 16 años. Tenemos que estar pendientes también del cronograma oficial que se publica en la página del Ministerio de Salud Pública para revisar las edades en las que vamos a continuar el proceso de vacunación. Mientras tanto, a criterio de la comunidad durante las últimas jornadas, al parecer el tiempo de espera y la atención ha mejorado. Un timio a la vacuna. Por fin llega para ver si nos curamos. Eso es bueno porque así vamos avanzando más rápido. Para movilizarse, para todo es necesario estar más protegido. Además, en la tarde, Ecuador recibió 379.080 dosis de la farmacéutica Pfizer a través de la iniciativa COVAX Facility, informó Sofía Vintimilla. El flujo de pacientes COVID nuevamente vuelve a registrar un alarmante crecimiento. En casas de salud como el IES Quito Sur, retornó la lista de espera para una cama en hospitalización. Por cerca de un mes el hospital IES Quito Sur gozó de un respiro por la disminución de pacientes COVID. Sin embargo, esto ya cambió. Y es que en los últimos días, el flujo nuevamente preocupa al personal de salud y mantiene todos sus espacios completamente llenos. El funcionamiento hospitalario se encuentra al 100%, el tema COVID se encuentra al 100% y las zonas anexas como carpas hospitalarias se encuentran también llenas. Es decir, que estamos comenzando a vivir lo que ya se vivió. Y sí, aquí ya no hay camas. Quienes diariamente llegan tienen que esperar por un espacio en emergencia COVID. La emergencia que tuvo un descenso a 140 pacientes ahora tiene una media de 210, 220 pacientes y ciertos días picos que han superado los 300 pacientes. Esta cifra es al día y de la misma alrededor de 45 a 50 pacientes requieren el ingreso por la complejidad de sus cuadros. Cuadros neumónicos, los cuales tienen que ser atendidos y muchos de ellos necesitan hospitalización porque necesitan oxigenoterapia. La lista de espera para una cama en hospitalización es de 30 personas y para unidad de cuidados intensivos de 60. En cuanto a la mortalidad, el número se sostiene. Sigue siendo de 6 a 7 pacientes. Panorama similar se evidencia en el hospital Carlos Andrade Marín también de la red del Seguro Social IES. 27 pacientes en terapia intensiva 9 en cuidados intermedios y en hospitalización tengo 44 pacientes de 55 camas disponibles. Si bien al momento cuentan con 11 camas disponibles para hospitalización, es cuestión de horas para que se vuelvan a llenar, pues a emergencia COVID llegan al día alrededor de 25 pacientes. Llega fines de semana donde se ocupa la totalidad de camas y entre semana vamos liberando 5, 8, 10 camas, pero se van llenando de manera inmediata. ingresan hospitalización con promedio de 10 pacientes por día. En ambas casas de salud se ha detectado que en la crecida de pacientes predomina el grupo etario de personas entre 20 a 49 años. Esa población joven también que ingresa a terapia intensiva demanda ya de más días de permanencia de estancia promedio. Teníamos alrededor de 15 días de estancia y eso que está provocando que se colapse el sistema sanitario. informó Adriana Rojas. Una niña de aproximadamente 9 años habría sido utilizada para robar en unidades económicas. En San Antonio de Pichincha, cámaras de una ferretería registraron el accionar de 3 mujeres y la menor de edad. Se ve ingresar a 3 mujeres y una niña y es el inicio de todo. Dos piden al dueño de la ferretería 3 metros de plástico. El afectado con todas las ganas de atender a las clientas procede a cortar sin imaginarse que todo se trataba de una coartada para robarle dinero de la caja. Las mujeres sirven de cortina mientras la niña y quien sería su madre aprovechan el descuido para que la pequeña se apodere de los billetes. La distracción. Mientras yo cortaba el mantel ellas se me ponen de frente y alzándome el mantel para que yo no vea mientras la niña robaba. Las cámaras registraron paso a paso el accionar de las mujeres. Dos se hacen las comedidas y parlanchinas. Entretienen al dueño de la ferretería para que ese no regrese a ver cuando todo lo tienen bajo control. La pequeña se empujada por quien sería su progenitora y la menor se escabulle hasta llegar a la caja. Separaron dos personas de aquí, las dos señoras y la otra señora con una niña adentro. Entonces, esperaron el momento más oportuno de que yo estaba distraído cortando el plástico para que la niña pueda robar. En la caja no se demora casi nada por la forma de actuar. La pequeña lastimosamente al parecer tiene entrenamiento y algo de experiencia en este tipo de robos. La habilidad con la que actúa es sorprendente. En apenas 30 segundos menos se apodera de 180 dólares y sale sin contratiempos. No es mucho, pero es el acto de cometer con una niña. El dueño de la ferretería relató que incluso pagaron ocho dólares anticipados por el plástico, dinero que dejó en la caja y dinero que también la niña se llevó. Al parecer realizar un estudio previo de quién atendía el local, dónde estaba la caja y qué debían comprar para entretener al propietario. Es penoso, es triste, pero la realidad es esa. Una apariencia normal, personas bien vestidas. Lo lamentable y decepcionante y triste del caso es que de por medio está una niña. En su inocencia capaz piensa que por la felicidad de mamá lo que hace y consigue no es nada malo. En Quito informó Iván Casamen. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esta es la emisión estelar del Comercio TV. Alexandra Vela fue posesionada este miércoles como ministra de gobierno, quien reemplazará en esa cartera de Estado a César Monge, quien renunció a su cargo debido a que se encuentra delicado de salud. El acto de posesión de Alexandra Vela como ministra de gobierno se desarrolló en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet. Queda legalmente posesionado el cargo de ministra de gobierno. Bienvenida, Alexandra. Bienvenida. En su discurso de casi 13 minutos la nueva funcionaria se refirió a diferentes temas relacionados con lo que será su gestión y el camino que debería tener el país para la consolidación de la democracia. Si es que no se logra consolidar la democracia y defenderla frente a los ataques que se producen para tratar de destruirla, entonces no tendremos un Estado de derecho que le permita a los ecuatorianos salir de la crisis. La democracia implica defender derechos y libertades y esa es la segunda razón para trabajar dentro de los consensos de este acuerdo. De su parte el presidente Guillermo Lazo explicó en su primer punto la razón de la renuncia de César Monge al ministerio de gobierno. Que le enfrenta la batalla más importante de su vida por su sentido de responsabilidad con su esposa y sus hijos ha debido dar un paso al costado y esto nos entristece César Monge es parte del alma de este proyecto político. Posterior a esas palabras puntualizó la gestión que tiene por delante Alexandra llega al mando del ministerio de gobierno luego de pasar por una carrera política activa y últimamente dedicada a la docencia universitaria informó Javier Rosero una nueva acción legal se presentó en contra de Jorge Yunda esta vez se trata de una infracción electoral gravísima por incumplir la sentencia del tribunal contencioso electoral que ratificó su salida del cargo y señor la otra y tal como lo advertía a Ángel Torres gica que se levantan y presentó la denuncia en su contra por supuesto infracción electoral gravísima aparentemente por incumplir disposición de autoridad competente. Es importante esto para que en el Ecuador no se piense que cualquiera, por más poder que tenga, pueda vulnerar la institucionalidad y mucho menos hacer caso omiso de las resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral. Con esto nuevamente regresa la pelota a la cancha del TSE. Y las sanciones es una multa que va desde 21 hasta 70 salarios unificados y también la pérdida o suspensión del derecho a participación que puede ser de dos a cuatro años sin dejar el tema que en este proceso ha existido delitos que la Fiscalía tiene que resolver y tiene que investigar. Esto mientras coincidencia o no, pero a las pocas horas que los concejales opuestos de Ayunda se hicieron presentes en el Complejo Judicial Norte para exigirse agilita el pedido de revocatoria o nulidad a las medidas cautelares otorgadas a Ayunda se les notificó para el próximo lunes 19. Ayer el juez Torres del Contencioso Electoral ha determinado que está ejecutoriada ya la absolución de consulta. En ese sentido, ¿qué podría proponer el señor Ayunda si no es con estas leguleyadas que le están proponiendo la defensa y que lo único que está haciendo es retardar algo que tarde o temprano va a llegar? Sin embargo, se cuestiona que al haber sido suspendido el juez Carlos Soto, semana a semana se sorteará quien lo reemplace, por lo que el proceso pasará de mano en mano. Ahora en quién recae la responsabilidad es de la jueza Grimaneza Erazo. Tres meses de suspensión para el doctor Carlos Soto. Entendemos que por eso es lo que se ha hecho esta división temporal de semana a semana. Esto mientras en la Corte Provincial de Pichincha ya se designaron a los jueces Raúl Mariño, Señabera y Guadalupe Narváez para tratar las medidas cautelares que también de forma dudosa se cree favorecieron a Ayunda. Es decir, es un caso similar de similares características en la ilegalidad desde el nacimiento que es del sorteo porque fue direccionado a la jueza Domínguez. Informó Héctor Romero. La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, dispuso realizar una auditoría interna del proceso de sorteo de causas a nivel nacional. La auditoría se efectuará por muestreo, alertas y denuncias ciudadanas. La disposición fue ordenada después de que se conocieran presuntas irregularidades en el sorteo de las acciones constitucionales presentadas por Jorge Yunda. Además, en ese tema, Jorge Yunda convocó a una nueva sesión del Consejo Metropolitano para este jueves. Varios concejales no asistirán pese a la advertencia de ser sancionados. Expertos señalan que no se podría aplicar la ley porque el llamado carece de legitimidad. A pesar de no haber contado con el córum en las dos últimas sesiones, Jorge Yunda emitió una nueva convocatoria para este jueves y con una advertencia desde la Procuradora Metropolitana que si los concejales incurren en una tercera falta a las sesiones del Consejo, se aplicaría lo que dice el Código Orgánico de Organización Territorial COTAD. Podrían tener un procedimiento administrativo sancionador y en el que podría incluso ser removidos de sus cargos. Para los concejales, esta es una jugada más de Yunda. Una vez que el fallo del Tribunal Contencioso Electoral ha dejado en firme su remoción, se mantienen en su decisión de no asistir a la sesión. No son legales, por lo tanto no cabe ninguna sanción y peor, ridiculeces como procedimientos sancionatorios. No son legítimas porque el alcalde de Quito ya fue removido. Artimañas que le han asesorado absolutamente mal al ex alcalde Yunda. Para el constitucionalista André Benavides, los ediles de Quito no pueden ser removidos o sancionados por inasistencia a las sesiones en este caso en particular, ya que han sido convocados por un alcalde removido y no se configura la causal del artículo 334 del COOTAD. Si la convocatoria fuera realizada por alguien, por un alcalde que sí se encuentra en funciones, por un alcalde que no ha sido removido, evidentemente es una causal para remoción, pero en el presente caso no es así porque esa convocatoria no es válida, es que Yunda ya no es alcalde de Quito. En este mismo sentido para el experto en gobernanza local Diego Ceballos, esta es una medida de presión hacia el grupo de concejales que votó a favor de la remoción. Incluso advierte que está en duda la designación de Gabriela Obando como procuradora metropolitana, además no estaría cumpliendo con su rol por criterios a favor de Yunda. Ella está asumiendo un rol de defensa del alcalde, lo cual no le corresponde a la Procuraduría metropolitana. La Procuraduría metropolitana lo que hace es ejercer la defensa institucional. El único punto de la sesión para este jueves es el cambio de integrantes de comisiones del Consejo metropolitano. Los Cediles dicen que eso se dará cuando Santiago Guarderas asuma la alcaldía de Quito. Informó Priscila Cadena. Autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social anuncian que el reglamento para el concurso de Contralor General de Contralor General del Estado se aprobará esta semana. El reglamento para el concurso de Contralor General del Estado será aprobado esta semana, según informaron las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mañana o pasado esperamos una vez que nos envíen la Comisión Técnica al informe esperamos poder aprobarlo. Inmediatamente solicitaremos al gobierno los recursos y de tener respuesta rápida en este requerimiento financiero en este mismo mes convocaremos ya el concurso. Y una de las cosas que está en la mirá es cuánto costará este proceso. Los valores calculados por los consejeros varían entre 200 mil dólares a 400 mil dólares. Ante la situación económica del país poder hacerlo de la manera más económica posible. Es necesario conocer que hay 10 delegados de las diferentes funciones del Estado y de la sociedad civil que son los que califican las carpetas. Es necesario también catedráticos que elaboren preguntas, logística, plataforma tecnológica, infraestructura técnica y en ese sentido estamos elaborando la proforma para enviarla al gobierno. Ante la probabilidad de que se realice una consulta popular en la que se pregunte a la ciudadanía si se debe o no eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, el consejero David Rosero dijo que es algo que no les quita el sueño. Los procesos anteriores fueron archivados en la misma Asamblea Nacional. Este es un proceso obviamente largo de más de un año y medio y quiero anunciar en exclusiva al país que nosotros tranquilamente alcanzaremos a designar nuevo Contralor General del Estado, renovaremos parcialmente el Consejo Nacional Electoral, elegiremos un nuevo defensor público y otras autoridades más en el tiempo en que esté el Consejo de Participación. Informó Valeria Navarro. Atención, al menos 1.7 millones de personas saldrán de la Central de Riesgos. En ese marco, la Junta de Política y Regulación Monetaria expidió la norma que beneficiará a personas que adeuden hasta mil dólares. Una de las propuestas gubernamentales se está cumpliendo, el de borrar el historial crediticio de los deudores. Y en ese marco, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera aprobó entonces la norma, es decir, la eliminación de la información de deudas de hasta mil dólares. Si usted es un deudor que debe más de mil dólares, ya no está en esa regulación. Marco López, delegado del presidente en la Junta de Política y Regulación Monetaria, explica el porqué de la importancia de esta resolución. Porque a un millón setecientas mil personas se le va a borrar, digamos que, las notas malas de su, de 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 su libreta, ¿verdad? Y solo le van a quedar las notas buenas. Lo que permitirá, dice, para los clientes que el nivel de sujeto de crédito mejore tanto en los bancos como en cooperativas. Aquí se establece que todas las instituciones y empresas públicas y privadas eliminarán de sus registros la información histórica de obligaciones de las personas naturales deudoras cuya deuda total consolidada sea el 24 de mayo del 2021, fecha de expedición del decreto 33. Entonces, por eso tiene un corte el 24 de mayo, lo que estuvo vencido hasta el 24 de mayo se borra, ¿ok? Se borra ese historial crediticio para atrás, para adelante ya no aplica. Pero eso sí, hay que dejar en claro que esto no se trata de una condonación de deudas, informó Marilín Jaramillo. Sin duda, fue la noticia del día, la noticia positiva para alegrarnos y sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos porque nos representa Richard Carapaz. Con esto nos despedimos, amigos. Gracias por acompañarnos finalizando la jornada, momento ya de descansar. Un abrazo grande. ¡Gracias!